...dividir mi exposición en tres partes, dos nacionales y una internacional. La nacional es que esta, se puede decir, acreedora de gozar el 49% de popularidad de la presidenta Cristina Fernández no es gratis. Entonces, empezó allá por el 2008 cuando le intentaron poner las valijas de Antonini Wilson, luego el frustrado intento de la segmentación de las leyes para los pequeños y medianos productores. Ahí comenzó el verdadero poner la traba porque sabían lo que se venía, sabían lo que venía. Porque no era solamente una redistribución del ingreso, simbolizaba otra cosa. Simbolizaba que el humilde pueda lograr cosas, que el de la clase media pueda ser realmente clase media, sentirse clase media, que la cultura vuelva a progresar y a tener un valor agregado importante en la vida nacional. O sea que yo creo que esto que se ganó Cristina, que es rozar el 49% de popularidad, no fue gratis, para nada gratis. Más de 50. Bueno, muy amable por el cliente. Y la segunda parte nacional que quiero expresar es que, ojo con los apoyos por conveniencia o aparentemente sinceros del compañero del ex-diputado Morón, porque ojo que esos apoyos no vuelvan a traer las reminiscencias de la vieja política, porque él perteneció a las políticas del yo doy o vos me das. Sí, sí, bueno, si quieren venir a hablar ustedes vengan a hablar. Si quieren venir a hablar ustedes vengan a hablar. Yo acepto, acepto el apoyo del ex-diputado Morón. Pero le pongo ciertas reservas, muy amables, porque yo necesito saber si ese apoyo va a seguir construyendo en el tiempo a favor del proyecto. Y para finalizar, quiero hablar de un compañero realmente honesto y transparente que dejó la vida por un mundo y una sociedad mejor, que fue el compañero, yo digo nacional, yo digo porque es argentino, argentino-uruguayo, que fue Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía que uno es un sentir pensante, vos vas sintiendo y pensando. Él era eso, era ser, hablar como decir y actuar. Él actuaba y hablaba de una misma manera. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra paso a paso intentando transformar una sociedad que no es fácil de transformar porque los poderes fácticos son muy difíciles de transformar y ellos ya tienen su poder intacto. Entonces la redistribución es un camino sinuoso, arenoso y difícil. Pero no podemos, como decía él, morir en el intento. Gracias.